Elementos de la Guardia Nacional del destacamento de Tlaxcala intervinieron de manera oportuna y valiente para evitar que el incendio de una camioneta afectara una gasolinera. Utilizando su patrulla, los elementos de Guardia Nacional en carreteras auxiliaron al conductor de una camioneta Explorer que comenzó a incendiarse mientras cargaba combustible. Empujando con esta lograron alejar el vehículo en llamas de las bombas despachadoras de combustible evitando un accidente mayor. Ya fuera de la zona de alto riesgo lograron autoridades del lugar y trabajadores controlar el incendio donde afortunadamente no se reportaron heridos, solamente daños materiales. Si te gustó la información comenta, comparte y sígueme en mis redes sociales.